Yo soy Jimena de San Juan, tengo 29 años, fue entre los 18 casi por cumplir 19 años, ya llevaba de novia 2, 3 años y bueno, nos cuidábamos, lo que no sabíamos era que el preservativo a veces podía fallar, entonces me enteré que estaba embarazada y decidí abortar, no sabíamos cómo, cuándo, con qué, así que lo único que hicimos fue preguntar en una farmacia donde nos ofrecieron las pastillas, las Oxapros, no nos dijeron cuántas tenía que tomar ni cómo, solo me vendieron dos al principio, eran muy caras ahí, hace 10 años atrás casi, compramos dos, me dijeron una por abajo, otra por arriba, hice eso, pero no pasó nada. A la semana compramos otras dos, lo mismo, no pasó nada. A la tercera vez tomé también otra vez y sí tuve pérdida, pero no completo, entonces compramos otras, llegué a tomar dos en total, pero con intervalos de una semana, entonces el resultado no fue bueno. Una vez que me tomé las 12, tuve la pérdida, muchas, muchas pérdidas, mucho dolor, eran dolores insoportables, que no sabía yo cómo explicarlo, en mi casa que me doliera tanto, que tuviera tanta hemorragia, así que bueno, estaba encerrada, no salía, para que nadie me preguntara. Al tiempo empecé a tener un poquito de fiebre, me asusté, así que fui allá en San Juan, tenemos como un sanatorio, ¿no?, que es de la mujer y el niño, que se llama Simil. Fui allá, pedí hablar con una ginecóloga como de urgencia, me atendió una doctora y me dijo que, bueno, me cago a pedo por haber tomado las pastillas, me dijo que me iba a morir, que era lo peor, que era la peor mujer del mundo. Yo era 19 años, yo me sentí una nena, lloraba, lloraba, lloraba y le preguntaba que qué hacíamos y me dijo que iba a tener que denunciarme y si no me denunciaba, le tenía que pagar para que me pudiera hacer el legrado. Entonces yo me enojé, me agarré y me fui. Me fui a mi casa, le conté a mi mamá lo que había hecho. Ella nunca me dijo nada porque, bueno, después me costó mucho porque me dijeron que no iba a poder quedar nunca más embarazada, que no iba a poder ser madre por más tratamientos que hiciera. En mi casa nunca más se tocó el tema. Entonces fue bastante complicado. Después los laburos que tuve, en algunos no sé cómo, pero era una información que se filtraba siempre. Ninguna de mis amigas lo supo, pero siempre se filtraba esa información. Entonces siempre había ese problema, siempre lo negué a muerte, ¿no? Pero era feo. Y en realidad esto lo conté cuando fue para la vigilia, la media sanción, fue la primera vez que me animé a contarlo. En realidad no lo conté yo, lo escribí y lo leyeron unas compañeras del Frente Murguero allá en San Juan y esa fue la primera vez que hablé. Y esta es la segunda. Gracias por ver el video.